...participación de este evento deberán mantenerse conectadas o conectados durante el desarrollo del mismo. Y de igual manera, al final del evento se realizará un sorteo de un ejemplar de un libro titulado Saliendo de la Isla, superando un sistema de protección al consumidor en guerra consigo mismo y un ejemplar de nuestra segunda edición del arte de dar fe, un ejemplar físico. Bueno, informado de todo ello, tenemos inicio con las palabras de inauguración a cargo de la doctora Cristina Armella. Ella es rectora de la Universidad Notarial de Argentina y presidenta de la Unión Internacional del Notariado. Le agradecemos muchísimo, doctora. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas quienes están participando en este evento internacional. Me comunico desde Buenos Aires, Argentina, en mi calidad de presidente de la Unión Internacional del Notariado y además como rectora de nuestra Universidad Notarial Argentina. Para mí es un enorme, enorme honor estar nuevamente en un evento realizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú en la cual he vivido momentos inolvidables de actividad académica y en esta oportunidad lo hacemos en forma virtual. Esta es nuestra adaptación a este tiempo de pandemia y quiero destacar la actividad de la universidad en el nombre de nuestra entrañable amiga Elena Vivar que es un motor dentro del Instituto Ribagüero así que entonces con este saludo cordial que les doy a todos ustedes no solamente participantes sino también mis colegas y compañeros expositores todos quienes vamos a intervenir en esta tarde deseando el mayor de los éxitos las felicitaciones por este evento internacional y entonces en la calidad que les mencioné y en la encomienda que me han dado doy por formalmente inaugurado este evento internacional que tiene por finalidad analizar la experiencia iberoamericana sobre el rol de la función notarial y la tecnología en tiempo de pandemia. Así entonces damos inicio a esta tarde de trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias doctora Armella por tan elocuentes palabras. Vamos a iniciar con la primera parte de este evento. Este evento iniciará con la presentación del libro en su primera edición digital del libro El Arte de Darfé. Esta es la tercera edición del libro, sin embargo su primera en presencia digital. Es un logro bastante importante del trabajo colaborativo de todas las instituciones que han participado de este proyecto. Para ello vamos a dar la palabra a la doctora Elena Vivar Morales. Ella es coordinadora de relaciones institucionales y extensión académica del Instituto Rivaguero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además es coordinadora del Grupo Peruano de Derecho Notarial y Registral del Instituto Rivaguero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora, la escuchamos. Mil disculpas doctora, creo que tiene el audio apagado. Tal vez lo pueda encender. Ahí está. Bien, distinguido auditorio virtual que nos escuchan, tengan ustedes muy buenas tardes. Para mí es una inmensa alegría el poder dirigirme a ustedes para manifestarles mi agradecimiento por haberse conectado en un día de trabajo a esta actividad que estamos organizando con mucho cariño. Bueno, primero quiero agradecer a las entidades organizadoras de esta actividad académica. Tenemos aquí que agradecer primeramente al Instituto Rivaguero, Escuela de Altos Estudios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la Academia Notarial Americana y a la Asociación Civil Temis. Asimismo, quiero destacar y agradecer la presencia entre nosotros de distinguidas personalidades y amigos que hoy día nos acompañan. Quiero referirme primeramente a la autora Cristina Noemí Armeya, por quien yo tengo profunda admiración, gran respeto e inmenso cariño. Con ella nos une una entrañable amistad desde hace muchos años, de un trabajo conjunto. ¿Cómo no recordar cuando ella estuvo aquí en Perú en el año 2002, cuando organizamos el primer postítulo internacional en Derecho Registral y Notarial que fue organizado por la Universidad Notarial Argentina con la Universidad Católica? La doctora Cristina Armeya no solamente es rectora de la Universidad Notarial Argentina, en este momento la recibimos como la presidenta de la Unión Internacional del Notariado Latino. Un orgullo para todos y especialmente para las mujeres que nos sentimos representadas por sus cualidades personales y profesionales y quien yo la tengo siempre como un referente muy personal. Le agradezco mucho su tiempo, su presencia con nosotros, el haber sido partícipe varias veces en nuestras actividades académicas acá en el Perú, en haber prologado el libro y en hoy día haber inaugurado nuestro evento académico. Mi gratitud infinita, Cristina, contigo. Asimismo, quiero agradecer de igual manera y con singular aprecio la presencia y el honor entre nosotros del doctor David Figueroa Márquez. El doctor David Figueroa Márquez, a quien también conozco hace muchos años, es un líder del continente americano. Él es el presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado. Es un académico que goza de unas cualidades profesionales extraordinarias y una gran calidad humana. Con el doctor David Figueroa también venimos trabajando desde la celebración de un convenio académico entre el Instituto Ribagüero de la Universidad Católica con la Comisión de Asuntos Americanos. Desde acá también mi gratitud al doctor David Figueroa por todo el apoyo que siempre viene dándonos las actividades académicas. Es un gran honor para mí también referirme a la persona del doctor Alfonso Caballé Cruz, quien es el delegado para América del Consejo General del Notariado Español. Es un brillante profesional que de manera generosa viene transmitiendo a América Latina la experiencia de España. Precisamente el día de ayer ha culminado un curso que él ha organizado con la cooperación de la agencia, la agencia de la cooperación española en Guatemala. Desde ya mi gratitud a Alfonso por darte tiempo como todos en todas las actividades para estar siempre con nosotros. Él también ha sido expositor en diferentes eventos aquí en el Perú y lo recibimos con gran cariño. De igual manera recibimos con gran aprecio e inmenso cariño también al doctor Hernán de la Fuente. Él es consejero de la Unión Internacional del Notariado. El doctor Hernán de la Fuente es un referente del Notariado Mundial. Quien con su sabiduría centrada en valores éticos y morales, por su invalorable presencia el día de hoy con nosotros. Finalmente, una inmensa alegría también, referirme a alguien de casa, al doctor Mario Romero Valdivieso. Digo de casa porque es peruano y con él hemos compartido aulas en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y eso me permite conocer bien su impecable y destacada trayectoria académica y profesional. Y además, sus valiosas calidades personales. Mario es profesor de esta casa de estudios y es un orgullo para todos los peruanos, porque hoy día él es el presidente de la Academia Notarial Americana y también es el presidente del Grupo de Trabajo de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de la Unión Internacional del Notariado. Todos los distinguidos personajes a los que me he referido son autores de esta obra. Entonces, yo quiero referirme de manera rápida por el tiempo a la importancia que tiene el arte de dar fe. El arte de fe tiene una importancia principal. ¿Por qué? Porque se constituye en la primera publicación de la Academia Notarial Americana. Asimismo, es la primera publicación en versión digital del Instituto Ribagüero y que hoy se encuentra en Amazon a disposición de ustedes. Es también importante el arte de dar fe porque constituye un trabajo conjunto de los miembros del Grupo Peruano de Derecho Notarial y Registral y de los miembros de la Asociación Civil Temis. Temis es la primera asociación civil peruana conformada por estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A lo largo de su desarrollo ha estado conformada por destacados alumnos de la Facultad de Derecho, lo cual garantiza el trabajo que vienen haciendo y el ímpetu que tiene la juventud para hoy, en medio de esta pandemia, haberse propuesto y haber hecho realidad la publicación en su tercera edición en versión digital del arte de dar fe en Amazon. Esta obra es producto también de dos jornadas internacionales que organizamos acá en el Perú para analizar la problemática jurídica que afectaba la contratación inmobiliaria en nuestro país, que fue el ingreso de títulos sustentados en falsificación o suplantación al registro, despojando al verdadero titular del derecho inscrito. Es que así nosotros, analizando esta realidad, decidimos organizar una primera jornada para analizar y escuchar a diversos, a destacados profesores nacionales sobre la problemática desde el punto de vista notarial, registral, constitucional y del derecho privado en sí. Y ya en la segunda jornada quisimos enriquecernos con la experiencia tan valiosa de los países y cuyos autores han conocido el día de hoy. Esta publicación está en la línea de pensamiento de don José de la Riva Agüero, que se sustenta básicamente en dos ideas fundamentales, el estudio de la realidad peruana y un profundo amor por el Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Avivar, por sus palabras. Tan buena introducción no solo al majestuoso perfil de todos los autores que hacen parte de esta obra colectiva, sino también a resaltar el aspecto más importante de una obra como esta, la necesidad de tener instituciones que permitan garantizar que todas las transacciones que se llevan a cabo dentro de una sociedad son transparentes y claras. Damos inicio entonces a la siguiente parte de nuestro evento, en donde contaremos con las ponencias referidas a la experiencia iberoamericana sobre el rol de la función notarial y la tecnología en el contexto de la pandemia. Para ello, primero contaremos con la participación de la doctora Cristina Noemí Armella. Nuevamente pasará a explicar a través de su ponencia distintos aspectos relevantes a esta coyuntura. La doctora Cristina Noemí Armella es, como ya indicamos anteriormente, presidenta de la Unión Internacional del Notariado y rectora de la Universidad Notarial de Argentina. Además es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, investigadora, asesora legislativa, autora, conferencista y profesora invitada por universidades argentinas privadas y públicas, así como también de América y España. Estimada doctora Cristina, la escuchamos. Muchísimas gracias. Las reflexiones que quiero transmitirles tienen que ver con lo que estamos viviendo a lo largo de este año, y más que una reflexión acerca de la República Argentina y de lo que es la experiencia en mi país, quiero transmitirles y compartir con ustedes la experiencia que se vive en los diferentes continentes, ya que desde mi cargo de presidenta de la Unión Internacional del Notariado, puedo abrevar de diferentes legislaciones y de diferentes experiencias. Yo sé que muchos de ustedes, de los asistentes, tienen algún conocimiento con respecto a nuestra organización internacional, pero algunos otros muy jóvenes que, por supuesto, están transitando su vida universitaria, y que justamente están adquiriendo un conocimiento puntual de las ciencias jurídicas en un ámbito muy destacado, como es la Pontificia Universidad Católica del Perú, con toda la actividad además que desarrolla el Instituto Riva Güero. Y a todos ustedes quiero mencionarles en apenas un minuto que los miembros que estamos aquí, que vamos a disertar esta tarde, desde la presencia de la Unión Internacional, la Comisión de Asuntos Americanos, la Academia Notarial Americana, y ni más ni menos que el representante de España para toda América, como es nuestro entrañable amigo Alfonso Caballé, y por supuesto también de la mano de la experiencia de un consejero honorario como es Hernán de la Fuente, yo creo que hoy le está dando en la Unión Internacional un enorme abrazo, un enorme abrazo a la actividad de una universidad tan destacada como la Pontificia en Perú, y este abrazo tiene que quedar como un hecho histórico, porque le estamos trasvasando la experiencia de una organización internacional que hoy está integrada por 89 notariados de cinco continentes. Entonces a todos los jóvenes, a los jóvenes que quizás durante esta tarde y por primera vez escuchan de que existe la Unión Internacional del Notariado, sepan que este momento que están viviendo es un momento histórico, por muchas, muchas calidades, no solamente por la presencia de la Unión en Perú, sino también porque son protagonistas, y somos protagonistas todos, de una nueva realidad, que nos ha aislado, que nos mantiene en distanciamiento, y sin embargo hemos podido, con la adversidad y con todo lo que nos está pasando, seguir, seguir con nuestras vidas, y específicamente seguir con la actividad académica, por suerte y gracias a Dios, y la actividad académica acompañada no solamente de la transmisión del conocimiento científico, sino también de la investigación. Por eso es un día muy, muy importante, en donde se está presentando un libro, como es el libro del arte de dar fe en su forma virtual. Y esta también es una experiencia novedosa, quizás para el ámbito de nuestra Pontificia Universidad. Entonces todos estos son puntos que vamos a conectar, porque es un escenario particular en el que estamos viviendo, y que definitivamente nos invita a desarrollar estas ideas. Y fíjense ustedes que frente a esta adversidad, ha comenzado en diferentes continentes, en diferentes notariados, con la heterogeneidad que tienen en los cinco continentes, la necesidad de pensar en la incorporación de las herramientas tecnológicas en el ejercicio de la función pública notarial. Y esto, a lo largo de este año, ya estamos contando prácticamente terminando el año, empezamos en el mes de abril a tener las primeras ideas con respecto a cómo poder sostener la actividad notarial, que es una actividad esencial, y así fue declarada en gran parte de los países que integran la Unión Internacional, cómo podíamos sostener este ejercicio funcional, donde la parte fundamental es una audiencia presencial con los requirientes para que presten el consentimiento necesario para la conformación y el perfeccionamiento de un contrato, y de este contrato que lo vamos a volcar entonces en un texto escriturario como es nuestro acto auténtico. Y en consecuencia empezaron los diferentes notariados a tener experiencias diferentes, y por lo menos, y por casi siempre, utilizando lo que nosotros conocemos como las plataformas, las plataformas virtuales. Y estas plataformas virtuales generaron entonces determinadas opciones para entender si a través de esta plataforma virtual y estas audiencias que se desarrollan a través de las plataformas virtuales, que tienen que ver con la configuración de un opus notarial, como es el documento notarial, que va a tener un soporte diferente del papel y que puede abrevar de un soporte digital, o en consecuencia, trajo por lo menos la curiosidad y el análisis y los estudios pertinentes para ir encauzando todo lo que son los principios y fundamentos del notariado de tipo latino en una nueva realidad. En consecuencia, así comenzamos con el análisis de cuáles eran los elementos que teníamos que aunar en el momento de utilizar estas herramientas en el ejercicio funcional. Y aparece no solamente el hecho de que utilicemos una plataforma, sino la posibilidad de identificar a estos requirientes como uno de los principios fundamentales de todo notariado de tipo latino. La calificación de la capacidad, de la legitimación, indudablemente, de estas circunstancias que son la identificación y además la prestación de un consentimiento absolutamente libre, informado y fuera de cualquier vicio del consentimiento. Y además esta persona humana con estas calidades tenía que expresar su consentimiento a través de una firma. Y entonces aparece no solamente en el ámbito virtual, la firma electrónica, la firma electrónica avanzada, la firma digital y los diferentes efectos y valores que se le da a cada una en las legislaciones internas de cada uno de nuestros países. Y así entonces, luego tenemos que pensar en el soporte digital de un documento notarial. Y en consecuencia decir si esta herramienta nos permite solamente emitir lo que se llaman testimonios o primeras copias digitales y la comunicación que podamos tener con los registros cuando estas copias deben registrarse. O caso contrario, también trabajar en una matricidad también digital. Y entonces fíjense cómo el ámbito de un notariado absolutamente tradicional, de un notariado que se califica de tipo latino justamente porque su agente fundamental, el notario, es una persona absolutamente capacitada como profesional del derecho en el conocimiento de las ciencias jurídicas, como así también la existencia de un documento notarial con todas las garantías de su matricidad, de su eficacia aprobatoria y de su existencia, perdurabilidad, custodia y reproducción. Lo mismo que las organizaciones notariales y lo que genera el ejercicio funcional. Y todo esto, lo tradicional, lo que se desarrolla, por ejemplo, tanto en Argentina, en España, en Perú, en cualquiera de nuestros notariados, tuvimos que empezar a pensar que el camino y la migración hacia lo tecnológico aparece como mucho más acelerada de lo que veníamos viviendo en la experiencia previa. Porque sepamos que los notariados, sobre todo los notariados más fuertes, más desarrollados, que cuentan con una herramienta fundamental como es la conectividad, que esto también tiene un rol fundamental en nuestros estados, porque son los estados los que tienen que proveer esa posibilidad de acceso a la tecnología que permita comunicarnos en lo que hoy se llama esta sociedad nueva de la comunicación y de la información, la era digital, etc. Pero contando entonces con ese medio, tenemos que pensar también en los notariados que se vinieron preparando anticipadamente, como nos va a decir y nos va a contar, por supuesto y con seguridad, Alfonso Caballé, donde nosotros tenemos como modelo al notariado español. Y en consecuencia, quien estaba mejor posicionado antes, antes de esta pandemia y que su notariado se había desarrollado en mejor forma en el uso de la tecnología y que había hecho la inversión necesaria para contar con esa tecnología en un ámbito de un país que también tiene esas posibilidades de desarrollo, entonces allí lo primero que nosotros atendemos es a la inversión económica, inversión económica que con seriedad hay que llevarla adelante para ingresar en tema tecnológico en el ejercicio del notariado. Pero de nada serviría tener la mejor herramienta tecnológica si no tenemos un notariado formado para la utilización de esa herramienta tecnológica. Y por eso todos los estudios que han sobrevenido en este año y que se han desarrollado con muchísima fuerza, porque son muchos los aspectos que hay que analizar frente al ejercicio funcional y estas herramientas tecnológicas. Fíjense que yo solamente les planteé alguno de ellos. Y entonces la capacitación aparece como un tema fundamental. ¿Pero es la capacitación nada más que del notario o es la capacitación de la sociedad en general? Porque ¿cómo interactúa el notario con un ciudadano de su país si el ciudadano no cuenta con firma electrónica avanzada o con firma digital? ¿Cómo puede interactuar y decirle a un notario, a un ciudadano del común, que ingrese en una plataforma virtual a los efectos de poder celebrar un negocio jurídico en un ámbito virtual, si esa persona no tiene conectividad, no tiene la forma de ingresar o no conoce? Entonces allí en el grupo de investigación de nuestra Universidad Notarial Argentina, una brillante colega investigadora que ha coordinado el libro que yo dirigí con excelentes autores de Derecho y Tecnología, que es una pieza fundamental de lectura en este año 2020, ha hablado y habla de los vulnerables digitales y a mí me significa mucho hablar de esto, porque el vulnerable digital somos todos, pero esto evidencia la necesidad que nosotros tenemos claramente de la capacitación y por eso felicito a la Pontificia Universidad Católica del Perú que haya armado virtualmente este evento internacional, no solamente por la presentación del libro, lo que siempre es una alegría presentar un libro, siempre es un pedacito de nuestras vidas, dados con generosidad a los demás, para que puedan compartir nuestras ideas y compartir nuestros conocimientos, pero más importante aún es que una universidad se preocupe de estos temas y que tienen tantísima actualidad. Entonces tenemos inversión, tenemos la situación de la capacidad y obviamente tenemos las modificaciones legislativas. No podemos avanzar en lo tecnológico si no tenemos un régimen jurídico que por lo general las modificaciones legislativas siempre vienen detrás de la conducta. La conducta viene primero y en cualquier sociedad se desarrolla un fenómeno conductual y ahí entonces necesitamos la norma que lo regule. No es muy habitual que la norma se adelante a este fenómeno, pero en particular, cómo vamos a poder, si no tenemos una norma de firma digital, poder utilizar la firma digital. Si no tenemos una norma que nos permita un protocolo que sea fuera del papel, cosa que, bueno, mi opinión personal es que todavía nos falta bastante como para poder digitalizar lo que es la matricidad protocolar, que tan tradicionalmente es uno de los principios rectores y fundantes del notariado de tipo latino y que nos permite, y no me canso de decir esto, que nos permite a lo largo de los siglos conocer los documentos notariales que no solamente en sí mismos encierran un negocio, sino que encierran parte de la historia de nuestros países. Yo creo que los investigadores, siempre reitero lo mismo, los investigadores históricos también tienen en las escrituras documentos, documentos en los cuales investigar muchísimas realidades de una sociedad en un determinado tiempo. Pero volviendo entonces a estos tres fundamentos muy importantes de estos aspectos del notariado y tecnología, que tienen que ver entonces con la inversión, la capacitación y las modificaciones legislativas. Y les comento en estos pocos minutos que me quedan, lo más importante es que este tema tenga real actualidad y que este tema movilice. Yo creo que en toda la actividad que hemos desarrollado durante este año, que ya van prácticamente ocho meses de nuestro presunto encierro, confinamiento y aislamiento, que se va cumpliendo con mayor o menor medida en todos nuestros países, en lo que hemos logrado a través de la Unión Internacional y de la actividad continental, es seguir batallando y analizando cuáles son los inconvenientes y cuáles son las experiencias y cuáles son las necesidades de cada uno de nuestros notariados. En América se ha hecho muchísimo, muchísimo en este sentido. Hemos hablado de notariado y tecnología prácticamente en todos nuestros encuentros y por eso con los que les felicito y además los estimulo a que sigamos todos en este tema, porque este tema no empezó y lo podemos abarcar y terminar de conocer porque la tecnología es una de las cuestiones que más se desarrollan con mayor rapidez y que cualquier herramienta tecnológica tiene un tema de obsolescencia muy rápida, por lo cual este tema que no es nuevo tampoco, pero que ha llegado para quedarse y para acompañarnos necesita de un cauce para seguir adelante con éxito y evitar que a veces la necesidad de la migración rápida, la necesidad de dar una respuesta a un ciudadano o a una empresa nos involucre en la utilización de una herramienta que no se desarrolla en un ámbito de seguridad, que es lo que nosotros tenemos que garantizar como valor máximo en todo el ejercicio del notariado. Y este camino que hemos recorrido en América lo vamos a seguir instituyendo y por lo menos lo vamos a desarrollar de aquí a fin de año en las dos reuniones más importantes que tiene nuestra Unión Internacional, que es el Consejo de Dirección, la Asamblea de los Notariados Miembros y por supuesto el Consejo General. Y en la Asamblea de Notariados Miembros el tema político que se va a desarrollar y que se va a discutir el 27 de noviembre de este año es justamente las herramientas tecnológicas y el notariado. Y aquí yo he enviado ya una lista de 15 o 20 puntos que son por lo menos aquellos más importantes para tomar directrices a nivel político gremial. y nos encontramos con una realidad que son la heterogeneidad y las diferencias que abrigan cada uno de los notariados que integran a nuestra Unión Internacional por el diferente nivel de evolución que tiene cada uno de ellos con respecto a las nuevas tecnologías. Y obtener directrices generales de cómo poder equilibrar y nivelar a todos los notariados en este camino es una de las políticas más importantes que vamos a desarrollar con nuestra Unión Internacional. Y para eso no podemos llegar a ese resultado si no contamos con los notariados más desarrollados en este tema como son los notariados europeos y los notariados americanos que venimos a la saga pero venimos también trabajando muchísimo y adelantando como es el notariado de Brasil por ejemplo que cuenta con una plataforma segura, la administración de una firma digital la identificación notarial de un notario del requirente que sirve para el resto de los notarios figuras jurídicas muy muy interesantes de implementar. Pero el mensaje que tenemos que dar como mensaje final es el siguiente. Ustedes son muy jóvenes, por general los que están aquí acompañándonos, miembros de la universidad tienen menos años que nosotros. Y ustedes han nacido de la mano de la tecnología. Y para ustedes es muy común estar con un ordenador y es de todos los días contar un móvil o un celular donde allí se encierra el mundo completo. Y yo siempre digo que el profesor Google es el que más información tiene. Pero lo que tenemos que pensar desde el ámbito notarial es que los que venimos de más atrás y que venimos adaptándonos y mostrando una enorme adaptación a esta nueva realidad les transmitimos algo que es fundamental. No podemos renegar de lo que son los principios y fundamentos del notariado latino. Le hemos dado seguridad jurídica durante siglos a las comunidades. Le estamos garantizando hoy el ejercicio de sus derechos en normalidad dentro de un ámbito de pandemia que es un desastre universal. Y sin embargo el notariado está firme al lado del ciudadano del común. Y le está garantizando muchas cosas. La seguridad jurídica es una expresión muchas veces vulnerada y que no la repetimos sin interpretar realmente su alcance. Y esto lo logramos los notarios y las notarias del mundo. Entonces mi mensaje es no dejen de estudiar estos principios y fundamentos del notariado. No dejen de internalizarlos e incorporarlos a su conducta profesional. Los tienen que desarrollar todos los días en beneficio no de nosotros mismos sino de las comunidades a las cuales servimos. Y toda herramienta tecnológica que llegue a nuestras manos como notarios, que nuestros colegios nos estimulen para utilizarlas y que en definitiva sean estas herramientas que generan eficacia, eficiencia, rapidez, no podemos ninguna de ellas utilizarla si no es respetando y consolidando los principios del notariado de tipo latino. Por eso mi último mensaje es que a los más jóvenes les los convocamos primero para formarse en conceptos absolutamente sólidos. En comprender con plenitud lo que es el ejercicio de la función pública notarial y que la incorporación de todas estas tecnologías al servicio de nuestras comunidades y del notariado tienen que ser herramientas que nunca van a poder sustituir el verdadero valor que tiene el sello notarial en todas las expresiones de voluntad negociales que hay no solamente en nuestros países sino, recuerden, en las dos terceras partes de la humanidad que abrevan de este régimen. Así que muchas, muchas gracias por escucharme y nos quedamos entonces en este evento internacional con la participación de mis otros colegas. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Armella, por sus palabras, por tan importante reflexión, no solo para esta situación coyuntural, sino para lo que viene hacia el futuro en este siglo ya iniciado. Continuamos entonces en el marco de nuestra presentación con el doctor David Figueroa Márquez, quien es presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado. Es además profesor de la Academia Notarial Americana de la Unión Internacional del Notariado y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y profesor invitado de la Universidad Notarial de Argentina. Estimado doctor Figueroa, lo escuchamos muy atentamente. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Reitero la felicitación al Instituto Riva Güero de la Universidad de la Pontificia, Universidad Católica del Perú, con quien la Comisión de Asuntos Americanos tiene suscrito un convenio que ha generado un producto literario interesantísimo, que estamos ahora festejando su emisión a través de esta vía virtual y la posibilidad de que esa investigación y ese estudio llegue en la medida de estas tecnologías a mayor número de auditorios y de lectores. Felicitaciones a la organización TEMIS, que ha volcado todo su esfuerzo en realizar esta labor importantísima. Es un privilegio participar y compartir estas participaciones con extraordinarios ponentes. Nuestra querida presidenta, doña Cristina Noemí Armella, que es, como hemos escuchado, una brillante académica y extraordinaria expositora. Y este, nuestro motor en toda esta actividad académica que es la doctora Elena Vivar Morales, con toda esa trayectoria y ese empuje académico, que sirve para seguir capacitando a todas las personas en el quehacer de la actividad jurídica, notarial, registral, y que es primordialmente el corazón de esta actividad, a quien le agradezco yo en lo personal su compromiso, su esfuerzo para lograr un éxito más en el desarrollo de la capacitación y de la actividad académica que conlleva la vida de la Unión Internacional. Gracias, Serenita, por todo ese esfuerzo. Nuestro querido Alfonso Caballé, que es este colega español, que es más americano ahora que español y que nos apoya siempre en todas estas actividades académicas, transmitiéndonos la forma en la que el notariado español reacciona ante ese cúmulo de actividades y esa dinámica jurídica tan importante que se presenta en la Comunidad Económica Europea, donde el notariado español siempre está defendiendo los principios de esta actividad notarial que nosotros ejercemos y que devienen una muy buena parte de cómo se enfrentan los embates que se presentan por parte del notariado. Entonces, las experiencias de los colegas españoles, toda su actividad, nos es muy útil para nosotros seguir trabajando y considerar a lo mejor que vamos por el buen camino de llegar al punto en el que tenemos que brindarle seguridad a nuestros requirientes. La presencia de nuestro siempre imperdible Hernán de la Fuente, colega uruguayo que nos hace el favor de acompañarnos siempre. Su experiencia, sus conocimientos, su afabilidad, su cultura son indispensables para poder colmar todo un marco académico donde no podemos dejar la experiencia que es la que permite que las generaciones venideras vayan conociendo los errores, los aciertos, los problemas a los que nos enfrentamos y cómo los venimos resolviendo. Entonces, la presencia de un escribano de la altura de don Hernán siempre es importante que esté acompañándonos en estos eventos. Si lo hace, además, es mucho gusto, cosa que le aprecio en lo personal también mucho a nuestro querido Hernán de la Fuente. Y pues, qué decir del presidente de la Comisión de Lavado de Dinero, del presidente de la Academia Notaria Americana, del presidente del colegio o de los decanos, de los colegios de decanos del Perú, académico, notario, extraordinario amigo, una persona que, sacrificando mucho tiempo, invierte mucho tiempo también en esas actividades académicas, nuestro querido Mario Romero, Mario César Romero. Gracias, Mario, por todo ese apoyo a las futuras generaciones a las que nos tocan, pues, comunicarles lo que hemos venido viviendo a lo largo de esta pandemia que en principio nos recluyó y que nos sobrepusimos a ella, nos revelamos a esa reclusión y buscamos cómo lograr seguir comunicándonos. No nos quedamos cruzados de brazos, como bien apuntaba nuestra presidenta, sino buscamos cómo hacer. Y ante ese cómo hacer hemos echado a andar de manera inmediata la comunicación, las formas de conformación, de consentimientos y de voluntades que se vienen dando ante la necesaria exigencia de la vida. La vida sigue y la pandemia no la detiene, sencillamente nos da una óptica distinta de cómo tratar las cosas y cómo aterrizar los negocios que tenemos, pero en la materia de seguridad y certeza, que como bien apuntaba nuestra presidenta, no logramos dimensionar lo que esos dos conceptos implican, pues está presente el notariado. Y el notariado con ese valor agregado que le da a la presencia notarial y que implica la asesoría, el consejo, el asesor. Bueno, esa participación de ese tercero de confianza en una relación negocial, que lo es justamente el notario, para evitar muchas cosas, para evitar los fraudes que se presentan en materia inmobiliaria, para desarrollar más rápidamente la economía de los países, que descansen las actividades de los particulares y que requieren necesariamente la presencia de un experto en materia jurídica que tenga la confianza del Estado, la confianza de los particulares, para poder darle el sello de seguridad, de conformación completa del instrumento notarial a través de la verificación de la satisfacción de todos los requerimientos jurídicos y administrativos que hay que tener. La función notarial es, como bien apuntaba nuestra querida presidenta, una institución de siglos, y a lo largo de los siglos hemos venido respondiendo a la necesidad de las personas de contar con un instrumento donde se pueda descansar y al que se pueda referir para poder argumentar un derecho o exigir una obligación. Y ese instrumento lo han venido elaborando a lo largo de los años los notarios de muy diversa forma, con la pluma de ganso, con la tinta, con la gelatina, con los sistemas de roto offset, con la impresora de inyección de tinta, perdón, las máquinas de escribir, la impresora de inyección de tinta, la impresora digital, y ahora con el protocolo, con los folios abiertos, el protocolo cerrado, el protocolo abierto, las distintas maneras de dejar constancia fehaciente constancia que deje tranquila a la gente de que sus derechos y sus obligaciones están resguardados en un lugar, en un protocolo, en ese libro autorizado por el notario, que ahora buscamos que se incorpore a un soporte electrónico y que tenemos que tener la absoluta certeza de que ese soporte electrónico va a satisfacer los requerimientos que hasta el momento ha venido respondiendo el soporte papel. Ese soporte papel nos permite reproducir tantos cuantos ejemplares, nos permite leer todo lo que tengamos que leer y obtener lo que tengamos que obtener independientemente de las diversas técnicas que se han utilizado para guardar lo escrito, lo redactado por un asesor jurídico, como lo es el notario. Entonces, en el momento en el que encontremos este otro mecanismo o medio de conservación de los actos que conforman los particulares, lo vamos a tomar y nos toca a nosotros el privilegio de tener la obligación de encontrarlo para poder ofrecerlo a la sociedad, para poder ofrecerlo a nuestros gobernantes, plasmarlo en la legislación y descansar en ella para seguir avanzando en lo que implica la actuación de una institución que ha probado eficacia y ha probado eficiencia a lo largo de los siglos en la historia de este planeta. Y por eso, habiendo nacido con 19 países que se juntaron con una misma intención, a la fecha son 89 de diversas idiosincrasias con distintos antecedentes jurídicos y con distintas formas de ser y de pensar, pero que ante la conveniencia de contar con un profesional que responde con su persona, con su libertad, con su reputación, su patrimonio, de la seguridad que los particulares le encargan en la conformación del documento público, entonces le resulta atractivo porque es muy cómodo para el Estado dejarle al particular la responsabilidad de la certeza y comprometer su actividad y sus recursos en otras tantas que demandan las distintas sociedades. Por lo tanto, tener a un grupo de profesionales que están conscientes que hay que cuidar el patrimonio de la gente y cuidar el patrimonio del Estado es una institución bastante atractiva en ese orden de ideas y por eso tenemos dentro de los 89 países para todos los jóvenes que están ahorita vinculados y que no conocen, como bien apuntan nuestra presidenta, lo que implica una organización no gubernamental internacional como esta. Tenemos no solamente a los que tienen la tradición romano-germánica que participa del código de Napoleón, sino que tienen tradiciones totalmente diferentes como los países asiáticos, China específicamente, donde acostumbro yo decir, para dejar ejemplo de lo que eso implica, ahí nunca llegó Napoleón. Entonces, con todo y que nunca llegó Napoleón a la China y que es ese gigante dormido que nos auguraba Napoleón que en tanto despertara iba a ser todo un control y iba a tener toda una hegemonía en el planeta que ya lo estamos viviendo, pues China forma parte de esa organización y China decidió ante la disyuntiva de tomar un sistema de tradición jurídica por decisiones judiciales, decidió tomar un notariado de tipo latino con notarios que se preparan, que estudian y que tienen el compromiso de cuidar que las normas se cumplan. Y esto en cualquier momento, en cualquier etapa, con problemas que hemos pasado muchísimos y ahora estamos viviendo este que nos está permitiendo conectarnos y comunicarnos todavía y cada vez más constantemente, más intensamente que antes de que tuvieramos la pandemia. Antes de eso nos veíamos con algún espacio de tiempo importante, ahora estamos diariamente conectados a un curso de capacitación, de interconexión, de promoción, de negocio, de lectura, de información, de reflexión como el que estamos haciendo ahorita, de celebración como este mismo que nos implica y tener conocimiento de que ya está en Amazon un soporte, una aplicación a la cual todos pueden llegar para adquirir una obra tan importante como esta que sigue descansando en la labor de las personas, de la humanidad, que es la que se sobrepone a todas las vicisitudes que presenta la naturaleza. A veces perjudicamos la naturaleza, a veces nosotros nos adecuamos a lo que pasa, estamos buscando cómo convivir dentro de lo que la naturaleza nos presenta y ahora nos ha presentado un panorama que aparentemente era desastroso y seguimos conviviendo por sobre ese panorama y buscando cómo darle a la actividad tradicional de eficacia y de eficiencia un cariz diferente aprovechando el avance de la creatividad humana a través de las distintas tecnologías. Esta es una que estamos utilizando en beneficio del desarrollo económico de nuestros países y de levantar la economía con la presencia del notario que sigue dejando constancia auténtica de los actos y por eso, como bien apuntaba nuestra querida presidenta, la labor notarial fue designada de inicio de la pandemia que llevamos para los famosos ocho meses como una actividad esencial. ¿Por qué? Porque la vida económica subsiste, porque los tratos se tienen que convertir en contratos porque la gente necesita tener certeza de los compromisos, de los bienes, de las herencias, de los nombres, de las autorizaciones y quién mejor que un notario. Entonces, tener a la función como una actividad esencial resultó indispensable de la misma manera o de la misma envergadura que cuidarnos lavándonos las manos, poniéndonos el cubrebocas o las diferentes menciones que este artefacto ayuda para mantener la salud porque es cierto también eso, sin salud no logramos nada. Entonces, en este orden la función notarial ha seguido, las reflexiones que tenemos que hacer jurídicamente continúan y el mecanismo que utilizamos para lograrlas implementar siguen y seguirán todavía más hacia adelante. ¿Qué sucede? que las reflexiones que tenemos y que hacemos necesariamente tienen que ir de la mano con el apoyo que los gobiernos tienen que dar para que la labor se concrete de mejor manera. Una tecnología funciona en la medida en la que la entidad o el Estado respectivo se concientice de la necesidad de exponerla, de exponenciarla, de darle mayor relevancia. Si sencillamente se reduce a tener en algunas áreas de las ciudades importantes soportes para que la gente se conecte, está desconectando al resto de la población y ahí los famosos vulnerables se me olvidó el término que era presidenta, los vulnerables informáticos a los que nuestra colega se refiere y que en un momento terminado pudiéramos inclusive identificarlos con otro término los analfabetos informáticos porque tenemos que tener conocimiento de un idioma que resulta ser el predominante en las tecnologías que es el inglés y tenemos que tener conocimiento de cómo operar una computadora porque de otra manera estamos totalmente fuera de lo que la actividad en lo sucesivo representa. Con todo y que se abren las fronteras encontremos la vacuna y logremos superar esta pandemia esta es nuestra realidad estaremos viajando para conectarnos y darnos un estrecho abrazo que esa situación nos sigue manteniendo a los humanos como tales pero independientemente de esto este esquema de comunicación seguirá de aquí en adelante y tendremos que lograr que este esquema de comunicación se traduzca en la concreción de un acto jurídico como a la fecha sin la necesaria presencia de este material de las partes contratantes ante el notario lo tenemos que conseguir estamos en el ciberespacio pero el ciberespacio no nos ciberfaculta tenemos las facultades en atención a los lugares donde ejercemos consecuentemente la reflexión que hacemos en todo el escenario internacional de las coordinaciones que los notariados tienen que tener para lograr un acto jurídico seguro que no haya una violación a los derechos de las personas que no haya una afectación a la voluntad de emitir y consecuentemente pueda argumentarse a futuro la unidad implican consecuentemente el que en un momento terminado el sistema que se utilice por el notario actuante permita la captura el captar esa voluntad dando utilizando medios biométricos como ya lo utilizan los colegas en el Perú Colombia algunos otros que vayan más allá para poder identificar una emisión de voluntad de la mejor manera posible como lo hacemos ahorita cuando la gente llega a la notaría nos podemos tenemos certeza de que llegan para firmar lo que pretenden tenemos que llegar a esa certeza con este mecanismo de comunicación de este por vía remota lo vamos a conseguir en la medida del compromiso que tiene esta organización de intelectuales comprometidos con el conocimiento con el estudio y la reflexión y dirigidos por una extraordinaria académica que nos está llevando de la mano para llegar al punto final de la reforma legislativa que se requiere en todos los países reitero para no abusar ya más de tiempo reitero el placer de estar conmemorando la edición electrónica de esta extraordinaria obra la primera en la comunicación que tenemos con la academia y la pontificia universidad católica del perú que nos permite sacar las reflexiones de notariado para que fuera de notariado se conozca lo interesante y lo conveniente que es la actuación notarial y esto pues es un momento de alegría y de gozo felicidades nuevamente gracias por el apoyo a toda la organización temis en el perú a su directora y corazón el lénita un abrazo importante a mis queridos colegas nuestra presidenta Cristina Almeya don Hernán de la Fuente Alfonso Caballé y el presidente de nuestra academia brazo brazo capacitador del notario americano que es Mario César Romero Valdivieso un agradecimiento y abrazo desde México a todos que ahora estamos festejando el día de muertos acá en México un abrazo a todos y muchas gracias Jordi disculpa tu audio ¿me logran escuchar? sí fantástico fantástico mil disculpas por el problema en la comunicación reitero ahora pasamos a la presentación del doctor Alfonso Caballecruz quien es notario español decano del ilustre colegio notarial de Canarias y además es delegado para América del consejo general del notariado consejero general de la unión internacional del notariado y representante del notariado español en la comisión de asuntos americanos de la unión internacional del notariado vicepresidente también de la comisión de deontología y también es director de la revista atlántica el derecho la historia y la cultura quedamos con usted doctor muchísimas gracias muchas gracias a ustedes muchísimas gracias Elena por la gentileza en invitarme a participar en este en este evento igualmente hago extensiva este agradecimiento a la fundificia universidad católica del perú al instituto ribagüero a la editorial temis y unas gracias muy especiales por el honor que me concedes al participar con estos queridísimos amigos muy admirados Cristina Armella Hernán de la fuente Mario Romero a los que admiro por su economía por su capacidad de trabajo y por su conocimiento muchas gracias por ello pues bien nos ponemos en contexto y hoy en día la característica es precisamente esta pandemia que estamos padeciendo a nivel mundial ello ha hecho que tengamos que adaptar nuestro día a día en las oficinas con medidas de seguridad con los EPIs con carteles con cita previas evitando acumulaciones etcétera pero como ya se ha apuntado anteriormente ha habido un aspecto fundamental que ha sido el reconocimiento del notariado y de la función notarial como un servicio esencial para la persona y por tanto un reconocimiento al valor del documento notarial ahora bien de todos estos aspectos tal vez el que va a quedar más para el futuro es como se ha evidenciado esa necesidad de dar el salto tecnológico demanda por parte de los ciudadanos y también por parte de las autoridades de nuestros de nuestros países en el caso del notariado español esto ya no lo habíamos planteado hace 20 años que yo considero incluso con retraso porque lo ideal hubiera sido que lo hubiéramos cogido a lo mejor 5 años antes y la cosa seguramente estaría todavía mucho mejor la idea era mejorar el servicio a la sociedad pero siempre respetando los principios que dan fundamento al instrumento público notarial y es que cualquiera que sea la intención que tengamos en esta materia tiene que estar y votar en dos columnas por un lado buscar el momento oportuno en este sentido no implica anticiparse pero tampoco retrasarse eso exige ver cuando es el momento y cuando podemos dar el paso creo que es el momento ya de dar pasos en este sentido y en segundo lugar también la prudencia que aconseja compatibilizar los avances con mantener o incluso incrementar las seguridades y garantías que derivan del documento público notarial es decir hay que combinar una alta seguridad jurídica desde el punto de vista documental pero al mismo tiempo una máxima garantía y seguridad tecnológica ya que unos pasos maldados dan lugar a que podamos perder la confianza que es la clave del ejercicio de la función pública notarial de ahí que estos pasos tienen que estar muy bien meditados pero sobre todo muy bien planteados y siempre primando la seguridad por encima de todo la figura del documento notarial posible paso al documento notarial con cualquier formato sea en papel sea en papiro sea en quipu sea en cera en arcilla no es lo que define propiamente al documento notarial por eso en España el artículo 3 de la ley del notariado con muy buen criterio distingue entre el documento privado en soporte electrónico con firma electrónica y el documento público con firma electrónica la diferencia entre uno y otro es que el documento público es aquel autorizado por notario o funcionario público competente pero con los requisitos y solemnidades establecidos en la ley es decir no podemos poner en un mismo plano al documento privado con el documento público independientemente de cuál sea el soporte sea soporte papel o sea un soporte electrónico pues bien desde hace años hemos impulsado en el notariado español estos avances tecnológicos y en la primera idea o una de las primeras ideas fue la colaboración del notariado con las administraciones públicas esto realmente ha sido bastante exitoso y de ahí la creación de algunas herramientas que han sido muy útiles ahora bien un planteamiento que creo que es fundamental a la hora de dar el paso tecnológico en cualquier notariado es que esto tiene que ser una tarea colectiva de toda la institución notarial no cabe la el avance individual de cada uno de los notarios esto puede ser peligrosísimo tiene que ser el colectivo notarial sus autoridades las que vayan marcando y liderando el paso para que sean todos de forma conjunta y de forma homogénea los que lleven a cabo esta modernización de los notariados y por tanto este paso hay que combinarlo certeramente garantías jurídicas garantías tecnológicas les pongo algunos requisitos que creo que deben ser comunes todos los notarios deben tener un mismo sistema de firma electrónica cualificada además saben ustedes que el tipo de firma tiene unas garantías especiales identifica no solamente al titular de la firma sino también en este caso su carácter de notario de autoridad así como la vigencia del cargo y viene a detectar cualquier posible manipulación también permite comprobar lo que son los ciclos de vida de los certificados electrónicos lo que es su suspensión su activación su revocación la conservación de las claves etcétera también es necesario tener un sistema común de telecomunicaciones para todos los notarios es decir un correo electrónico corporativo que esté dotado de rigurosas medidas de seguridad y a su vez que esté integrado y conectado con aquellas aplicaciones que sean de uso común por cada notariado y por supuesto en el que se use la firma electrónica avanzada es también fundamental tener una plataforma telemática exclusiva que diferencia lo que es la institución notarial que le dé identidad que se sepa que cuando se accede a la plataforma el notariado se está accediendo a una institución de naturaleza pública que viene a integrar y a representar a todos los notarios hace falta otros requisitos como es el sellado del tiempo y otros aspectos de seguridad como puede ser una red virtual privada en el caso de España se conoce como RENO y esto sirve para aislar al notario y al otorgante del resto del tráfico de internet esta red permite mantener la máxima seguridad y al mismo tiempo la máxima confidencialidad de las comunicaciones porque la información va protegida y es invisible para todos los terceros que no estén autorizados esto es clave también y luego es necesario tener un centro común de datos que garantice el intercambio el almacenamiento y la conservación de la información a lo largo del tiempo y digo que esto es clave y les pongo un ejemplo que ocurrió recientemente a finales del mes de julio salía en la prensa una noticia hablaban de un bufete muy importante de abogados de Estados Unidos concretamente Holland and Knight en la que decían que los piratas informáticos se habían hecho con el precio de una operación en total con 3 millones de dólares lo que hicieron los ciberdelincuentes interceptaron los correos electrónicos del bufete suplantaron la identidad de los que actuaban como vendedores y esto le permitió a los delincuentes tener acceso a la documentación de las operaciones y a modificar la cuenta corriente en la que se tenía que hacer el ingreso del dinero el cual finalmente se hizo en una cuenta que tenían los delincuentes en Hong Kong es decir estos despachos pueden contar con unas altísimas medidas de seguridad pero no son las mismas medidas de seguridad que se pueden mantener cuando es un colectivo grande un colectivo como es el notarial el que mantiene estas altísimas que tienen que ser muy altas medidas de seguridad por ponerle algunos ejemplos exitosos las copias autorizadas electrónicas llevamos muchísimos años usándolas son muchos millones de copias electrónicas las que se han remitido a registros y otras autoridades sin la más mínima incidencia también podemos hablar del índice único informatizado que es una base de datos en la cual se parametriza el contenido de todas y cada una de las escrituras autorizadas por todos los notarios de España esto ha servido para colaborar con las autoridades fiscales con las autoridades administrativas también ha servido para un mejor servicio a los ciudadanos y uno de los aspectos claves ha sido el tema de la lucha contra el lavado de activos en el que España precisamente por contar con el índice único informatizado se ha convertido en un referente hoy se están dando pasos en América como es el caso del notariado peruano que está ya implementándola para comenzar a actuar también la creación del órgano centralizado de prevención y bien otras figuras que han sido que han sido muy útiles en estos últimos años esto ha servido también para crear bases de datos como la base de datos de titular real hoy podemos saber por muchas sociedades interpuestas que actúan en una operación quién es el verdadero titular quién es el que está detrás de una sociedad también nos ha permitido detectar quiénes son las personas políticamente expuestas o con responsabilidad pública en materia de contratación hipotecaria esta herramienta nos ha ayudado mucho para dar mayor transparencia a la contratación sobre todo lo que es la fase precontractual han sido muchas las aplicaciones y todas ellas han sido de enorme utilidad la última novedad que ha surgido precisamente en esta época de pandemia ha sido la posible utilización de la videoconferencia es decir el acceso de los ciudadanos al notario a través de esta tecnología pues bien en España se ha creado un sistema con los siguientes principios por un lado el acceso se tiene que hacer a través de la sede electrónica notarial a través de su ordenador de su tableta o de su dispositivo móvil ¿por qué a través de la sede electrónica notarial y no a través de cualquier videoconferencia o a través de cualquier sistema? porque es que una de las posibles suplantaciones puede ser la del propio notario es necesario lo mismo que cuando uno accede a la plataforma de la hacienda pública o a otra plataforma del estado tiene que saber que está entrando precisamente en este caso en el caso nuestro a trabajar con la autoridad notarial pero esto además tiene que rodearse de otras medidas por ejemplo el uso de la firma electrónica por parte del ciudadano como hay muchos ciudadanos que no van a tener la firma electrónica lo que si se ha pensado es en la asignación de la firma electrónica de un solo uso en el caso de España la agencia notarial de certificación puede asignar firmas electrónicas entonces esa firma quedaría vinculada precisamente a un documento también es necesario la adopción de ciertas herramientas como es el trato los días previos a través de correo electrónico la identificación de la tarjeta SIM del teléfono a fin de poder enviar comunicaciones y bueno otras medidas como puede ser la identificación que tiene que ser rigurosa en este sentido se ha planteado también la posibilidad de acceso a la base de datos del documento nacional de identidad del ministerio del interior y bien son muchos los aspectos también la geolocalización es importante saber dónde está la persona con la que estamos hablando en la videoconferencia y esta herramienta también se ha implementado y luego por medida de prudencia se ha pensado en limitarlo a determinados documentos en los cuales el riesgo es menor como es el caso en los que hemos propuesto han sido pues las pólizas es decir préstamos personales o créditos sin garantías hipotecarias constitución de sociedades otorgamientos de actos societarios sin entregas de bienes reposiciones revocaciones de poderes las representan poderes de carácter procesal para acudir a juicio poderes para actuar ante la administración pública poderes especiales que en cada caso vaya estableciendo la dirección general de seguridad jurídica y fe pública requerimientos iniciales para determinadas actas testimonios de legitimaciones de firmas y un caso que es paradigmático es el testamento en tiempo de epidemia que también se planteó esta posibilidad pues bien todas estas propuestas esta plataforma esta tecnología ahora mismo está ya perfectamente diseñada perfectamente contrastada pero también es necesario un requisito que es clave para cualquier notario que es que exista un amparo normativo que permita y al mismo tiempo ampare la utilización de estas tecnologías ahora mismo esto ya está propuesta ha llegado al gobierno y se ha concedido un plazo máximo de seis meses para regularlo esperemos que incluso que este plazo pueda adelantarse ya para ir terminando hay otro aspecto que es que es fundamental que es el paso a la matriz electrónica es decir al soporte electrónico ¿cuándo procede dar este paso? pues bien como les decía antes estamos hablando no de función notaria estamos hablando de soporte los soportes a lo largo de la historia han cambiado pero el notario sigue siendo el mismo hemos escrito con bolígrafo con pluma con máquina de escribir con ordenador sobre papel sobre otros materiales y ahora se trataría de redactar sobre un soporte electrónico pero esto no debe cambiar de ninguna manera lo que es los requisitos de la función notarial como es la inmediación es decir la interactuación y presencia del notario esto incluso en el tema de la videoconferencia es clave que el notario pueda interactuar con la persona es decir pueda juzgar la capacidad puede identificarla pueda asesorarla realizar una información amplia y adecuada y saber qué es lo que quiere y lo verdaderamente querido por esa persona si tuviera alguna duda ese medio el notario debería en ese caso de negar la autorización es decir estamos hablando solamente del soporte y es necesario mantener todos los demás principios el de asesoramiento redacción control de legalidad conservación matricidad matricidad etcétera pues bien son muchas las razones que pueden aconsejar dar este paso podemos poner algunos ejemplos que es la facilidad en los trámites es decir en materia de expedición de copias de redacción automática de notas la comunicación automática de partes oficios y comunicaciones dirigidas a otros notarios otras autoridades también incluso desde el punto de vista del control de la notaría se puede realizar más fácilmente la vigilancia de las notarías a través de los colegios notariales o del consejo es decir facilitando por este medio las inspecciones se gana también accesibilidad ya que varias personas pueden estar simultáneamente consultando el mismo documento se gana en seguridad ya que cada vez que hay un acceso va a quedar constancia de quién accedió cuándo accedió y a qué documento accedió también permite ahorro de costes ya que no solamente hay ahorro de espacio físico sino también de papel de impresión de custodia de encuadernación de equipos etcétera ¿no? Reducen los desplazamientos no habría que ir directamente al archivo ya que se podría acceder en cualquier momento directamente al documento y un aspecto que es importante en caso de catástrofes como pueden ser incendios inundaciones terremotos permitiría la reconstrucción del protocolo de forma rápida toda vez que la idea es que estén redundados de forma segura y custodiadas de forma segura en varios puntos geográficos distintos y distantes y también en lo que es la seguridad de la conservación en la medida en que se garantiza la inentabilidad del documento ya que cualquier modificación es fácilmente detectable esto debería ir acompañado de otras medidas pues bien son los órganos políticos corporativos los que tendrán que según el avance tecnológico del notariado y las garantías que tengan en cada momento los que tendrán que ver cuando es el momento oportuno para ello va a ser necesario ver estudiar bien el tema de la conservación del documento las posibilidades de hacer migraciones periódicas a nuevos soportes refrescar y demás y establecer siempre medidas de seguridad que garanticen la integridad la autenticidad la conservación la protección y la conservación del documento a lo largo del tiempo de forma de forma que en cualquier momento pueda ser utilizado pues bien el cambio no sería desde el punto de vista notarial tan grande como les decía al principio en la medida en que las solemnidades y requisitos habrá que mantener ahora bien lo que tenemos que ver es si contamos con garantías tecnológicas que nos permitan mantener la misma seguridad o incluso mayor seguridad que la que hemos mantenido hasta la fecha con los soportes actuales pues bien no quiero abusar más del tiempo que me han dado que creo que se me ha agotado y por esto pues les he intentado dar una una panorámica muy genérica de una materia que creo que es muy importante y en la que los notariados tenemos que estar muy concienciados porque como les decía la prudencia es también oportunidad la oportunidad es fundamental podemos pecar de timorato si nos retrasamos en cuyo caso el perjuicio también puede ser enorme pero también si nos adelantamos creo que ahora mismo vamos más con retraso en algunos casos que con adelanto pero siempre cualquier paso con seguridad con certeza y sin precipitaciones muchas gracias muchísimas gracias doctor caballé por su perspectiva y la información tan importante que nos está facilitando a través de su ponencia muchas gracias continuando con la presentación del día de hoy vamos a dar pase a la ponencia del doctor Hernán de la Fuente quien es escribano público de la facultad de derecho y ciencias sociales de la universidad de la república además es corresponsal nacional de la red mundial del notariado y representante de la unión internacional del notariado ante la ALDI fue coordinador del continente americano en la segunda conferencia notarial afroamericana también fue consejero general de la unión internacional del notariado por la legislatura del dos mil diecisiete al dos mil diecinueve también ha sido declarado consejero honorario por la asamblea de notariados miembros celebrada en noviembre del dos mil diecinueve en Yakarta es sin lugar a dudas una eminencia del derecho notarial y un digno representante de la república de Uruguay así es que le damos la bienvenida y lo escuchamos doctor de la Fuente muchas gracias Jordi muy amable para iniciar quiero agradecer muy sinceramente a la Pontificia Universidad Católica del Perú a la muy distinguida amiga la doctora Vivar mi saludo especial para los expositores que ya han sido nombrados como para todos los participantes de esta conferencia mi especial destaque para la personalidad incansable de nuestra presidente de la Unión Internacional la doctora Cristina Armella y señalar también otro incansable nuestro presidente de la Comisión de Asuntos Americanos mi entrañable amigo David Figueroa y también el reconocimiento muy especial al Instituto Riva Güero antes de iniciar quiero hacer un par de precisiones una que yo en principio con las permanentes comunicaciones que tengo con la doctora Elena Vivar sobre estos temas que nos ocupan había entendido que tenía que hacer una una exposición sobre el trabajo que yo había parte del libro del arte dar fe y después con todo esto de la pandemia y las tecnologías bueno vino el rol de la función notarial y las técnicas las nuevas tecnologías en la en la pandemia y a vida cuenta de los que me iban a preceder en la exposición del alto nivel técnico y de la capacidad intelectual y de conocimiento del tema de todos ellos he buscado una ubicación distinta y tratar como fungiendo como sociólogo cuasi sociólogo observar que ha resultado para la sociedad la función notarial en todos estos ocho meses que llevamos de este penosa situación que aflige a la humanidad y evidentemente no cabe duda que esto ha significado una gran gran prueba para el notariado prueba para la que además nadie estaba previsto entonces quise consultar a la opinión y mismo hablé con otros colegas de otros países no solo me limité al ámbito de de mi país y evidentemente llegué a una conclusión que me animo a decir sin ser parcial pero muy muy de quedarnos muy satisfechos porque fíjense hay una parte de la población sobre todo me refiero a algunos profesionales de otras especialidades que a veces ven que el notariado es una organización estática y esta situación tan 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 particular ha sido una oportunidad para que el notariado demuestre que como siempre es un gestor es un promotor del desarrollo y del progreso porque el notariado ante esta necesidad me estoy poniendo del punto de vista de los usuarios del servicio notarial que como dijeron quienes me precedieron el uso de la palabra todos coincidimos en la esencialidad en que fue reconocido respondió con una demostración de dinamismo que creo que a propios y extraños sorprendió porque el notariado no estuvo a nivel de los países que nuclea la unión internacional del notariado siempre estuvo brindando una asistencia permanente e igual en base a un gran esfuerzo de quienes cumplían quienes cumplieron el servicio a favor de los requirientes de la actividad profesional pude comprobar que esa respuesta dinámica útil esforzada y impregnada de la misma capacidad técnica que anteriormente en épocas normales se había demostrado responde a una razón y es que el notariado el agente de la función notarial está nutrido de una gran vocación de servicio entonces eso hizo que en ningún momento el usuario del servicio notarial se encontrara sin el la asistencia del agente de la función notarial y evidentemente por esa vocación de servicio que creo que uno de los grandes difusores de eso que es realmente un sentimiento porque es algo que creo que todos llevamos adentro y creo que responde indudablemente a la labor esta de más de 70 años que ha cumplido la Unión Internacional por los distintos continentes otra cosa que comprobé hablando con nuestros con los usuarios del servicio notarial comprobé perfectamente que hay dos cosas que caracterizan al servicio notarial y que las personas que recurren a este servicio las tienen perfectamente ubicadas son la amabilidad y el respeto dos valores esenciales en la conducta humana que afortunadamente no ocupan ni espacio ni tiempo pero que muchas veces en otras actividades humanas no existen y esa amabilidad y ese respeto por la persona o por la entidad a quien se brindó la función notarial en ningún momento se vio reducido por el fenómeno de la pandemia y como se hizo lógicamente se hizo recurriendo a las nuevas tecnologías y ahí nos dimos cuenta una cosa que yo quiero plantearles y me aventuro a hacer una afirmación que las nuevas tecnologías están prontas para que el notariado concurra en su auxilio vale decir no tomar como que las nuevas tecnologías son algo que engendran peligro para el notariado yo lo veo al contrario como una gran oportunidad para que el notariado se ubique como un gran aportador de muchas soluciones para que las nuevas tecnologías cada vez resulten de mayor utilidad hace un momento sobre todo nuestra presidente la doctora armella hizo un muy buen llamado a la a la juventud que se va acercando hacia el notariado y me dejó muy satisfecho porque yo también en esta suerte no quiero decir la investigación porque sería una calificación generada por una humanidad que no tengo en el respecto traté de hacer una investigación con los colegas jóvenes como veían todo este fenómeno que nos había tocado vivir a partir de este año 2020 las conclusiones después de varias reflexiones que tuve tiempo de hacer con colegas jóvenes que ejercen la profesión es que había una sensación de satisfacción en virtud de que se había comprobado muy pero muy efectivamente que se había acelerado entre 5 y 7 años el uso de los medios tecnológicos esto tiene que ver con lo que yo le decía esto fue un aporte que a su vez el notariado le pudo hacer a los medios tecnológicos que a su vez los teníamos a muchos de estos medios pero no se usaban ahora el notariado los usó y produjo ese adelanto que entre los jóvenes que además están muy muy habituados como ya se se marcó con mucho acierto por quienes expusieron antes que yo los jóvenes están muy al día con todo lo que sea tecnología también entre el notariado joven se planteó algo que hace unos momentos el distinguido Alfonso Caballero planteó que es la inmediación de la labor notarial y están buscando si no la pueden sustituir por medio de las videoconferencias y otro tipo de plataformas que se puedan ir logrando con la mayor certeza y seguridad hubo también planteamientos de si todos los trámites burocráticos que se cumplen en los distintos países serían necesarios si no podían ser sustituidos por algoritmos seguros confiables plenamente se aprendió a gestionar el tiempo impuesto por la hora de inicio de reuniones en plataforma esto es muy importante sobre todo en lugares que puede ser que no haya mucha costumbre a la puntualidad hubo tiempo para formarnos en varios temas era lo que me decían los jóvenes fue más fácil reunirnos y tratar temas que implicaban a la actividad notarial se generó un ambiente más limpio y más puro con menos contaminación atención a esto perdón esos timbres que suenan es que acá en mi ciudad Dolores República Oriental de Uruguay se está festejando Halloween y andan los chicos tocando timbre por todos lados así que disculpa se apareció un ruido raro ahí entonces me comentaban ¿puede el notariado contaminar menos? ¿qué pregunta? sí menos papel y menos traslado es mejor ambiente otra pregunta ¿es la oportunidad de crear el eco notariado? un notariado ecológico que nadie ha pensado eso también es generar seguridad jurídica porque es la seguridad de cuidar el planeta a mí realmente me dejó bastante impactado este planteo otro punto se aprendió a ser más inclusivos porque el sistema notarial gracias a las tecnologías nos enseñaron que podemos llegar a más personas asesorando a más personas a menor costo y lo último que tengo anotado el planteo de la nueva fe del conocimiento que también caballé lo abordó con total precisión bueno dentro de esto la fe del conocimiento está la capacidad la legalidad del acto y para terminar con los jóvenes quiero que tengan muy en cuenta el acertadísimo llamado contenido en el mensaje de la doctora Armella en cuanto que la cercanía de las nuevas tecnologías no implica en absoluto dejar de lado los principios insustituibles del notariado de tipo latino y su rayo insustituible eso yo creo que fue muy importante y con su reconocidísima capacidad docente la doctora Armella creo que lo lo transmitió con una gran claridad yo siempre tengo un auxiliar que nunca me ha fallado y que es nada menos que Francesco Carneluti dice Carneluti el notariado desarrolla la labor de redactar los actos jurídicos siempre imparcialmente superando los egoísmos y desvíos del poder para lograr una aplicación justa del derecho creando un documento dotado de seguridad jurídica sin pretender enmendar en agua Carneluti yo le agregaría que también darle más relevancia dentro de esto que tan bien redondea lo que es la función notarial y con nuevas tecnologías y en tiempos de pandemia o sin ninguna tecnología y sin ningún tiempo especial que es también el asesoramiento todo esto que dice Carneluti con esto termino no lo puede dar ninguna máquina muchas gracias espero haber sido breve porque realmente lo que iba a ser largo prolongado y muy aburrido iba a ser lo otro que iba a hablar Elena así que me quedo contento muchas gracias un abrazo a todos muchísimas gracias doctor de la fuente por tan valiosa perspectiva y tan importante precisión muchas gracias doctor de la fuente continuamos con la presentación del doctor Mario Romero Valdivieso el doctor Romero es notario público de Lima en Perú desde 1994 es profesor de derecho registral y notarial en la facultad de derecho de la universidad femenina del sagrado corazón unife y en la universidad san ignacio de loyola también es profesor de derecho de sucesiones en la pontificio universidad católica del perú y profesor invitado en la universidad notarial de argentina presidente además de la academia notarial americana y presidente del grupo de trabajo de lucha contra el blanqueo de capitales de la unión internacional del notariado y presidente de la junta de decanos de los colegios de notarios del perú estimado doctor romero lo escuchamos atentamente buenas tardes por aquí por perú todavía buenas tardes en argentina ya son más de las seis de la tarde van a ser las siete de la noche y ni digo nada en españa alfonso siempre acompañándonos hasta altas horas en estas conferencias virtuales bueno en primer lugar igual que lo ha dicho cada uno de ustedes muy agradecido por este alto honor que nos importa compartir esta especial oportunidad con excelentes amigos maestros maestros de siempre y principales autoridades del notariado comienzo como es rigor aun cuando lo haya repetido en múltiples oportunidades pero siempre es especialmente honroso compartir una conferencia acompañado de nuestra máxima autoridad Cristina Armella nuestra presidente del notariado internacional y no solamente por el cargo que ocupa sino las lecciones que nos brinda con sus participaciones a veces breves de inauguración o de clausura pero tiene un don especial de en pocas palabras decir muchísimo y cada uno de nosotros siempre tenemos que recordar las palabras que nos deja como mensaje así que no solamente grato porque nos acompaña nuestra máxima autoridad sino siempre atentos a lo que nos transmite como mensaje y nosotros para continuarlo David Figueroa que igualmente para nosotros notarios de América o de Iberoamérica es nuestra principal autoridad también como presidente de la Comisión de Asuntos Americanos y también comprometido ya hace mucho tiempo con este impulso que nos brinda desde ese alto cargo y la exigencia de esa presidencia es la que nos permite también tratar de aportar y no quedarnos a la saga sino acompañar ese tremendo entusiasmo que David siempre nos transmite especialmente grato nuevamente estar cerca de una conferencia compartida con nuestro presidente de América Alfonso Cavalé nuevamente lo han dicho y lo repetimos siempre más americanos muchas veces que español siguiendo esa tradición de la cercanía de España con América recordamos a Isidoro Lora Tamayo que tenía también esa responsabilidad hace algunos años y Alfonso está siempre a ese nivel que nos enseñó a tener esta cercanía de las enseñanzas y experiencias de España y puestas con tanto aprecio y desprendimiento de ustedes hacia América así que Alfonso siempre un gusto también estar bueno estamos permanentemente en comunicación contigo y mi maestro bueno nuestro maestro Hernán de la Fuente ya casi casi digo mi maestro pero maestro de muchos notarios de mi generación generaciones anteriores que consideramos en don Hernán realmente un ejemplo no solamente de notario que seguimos muy de cerca esa carrera brindada con tanta entrega a través de su escribanía que también es familiar se va transmitiendo de generación en generación porque conocemos también que muchos de la Fuente siguen la misma trayectoria de don Hernán y bueno sus enseñanzas como académico ilustre así que también mis palabras de satisfacción y de estar ojalá a la altura de estos maestros que hoy día me están acompañando a esta conferencia y dejo al final no porque sea al final en ese orden cada uno tiene su escenario propio pero quiero agradecerle a Helenita Avivar a Elena Avivar que nos reúne en esta oportunidad al haber compartido con ella esta edición esta nueva edición un formato más moderno un formato justamente a la par de lo que hoy día nos ocupa como tema principal en la conferencia y que es un formato en digital realmente haber participado en la primera edición en la segunda edición y en esta tercera edición digital con Elena la autora Elena Avivar realmente como lo hemos conversado todos estos días un verdadero gusto Elena y agradecido permanentemente en lo personal y agradecido también en lo institucional eres una persona que apoya muchísimo en lo que es nuestra función notarial al lado de Sergio de Rospi tu esposo pero además amigo y también notario de excepción tu cercanía con la Universidad Católica de hace muchos años no solamente en la labor académica sino que para quienes no lo conocen entiendo que tenemos un auditorio básicamente universitario los notarios con Elena comenzamos hace muchos años no digo cuántos pero en las aulas de la universidad somos de la misma promoción concluimos igualmente y nos graduamos casi casi también en la misma temporada y además nos seguimos acompañando desde la cátedra de la universidad católica entonces hay mucho que decir pasaría los 20 minutos seguramente hablando de cada uno de ustedes que me han antecedido con cada una de las intervenciones en esta oportunidad así que a través de la autora Elena Ibar mi reconocimiento y a este cariño como ex alumno de la católica en este momento como también profesor de la pontificia universidad católica y como notario y presidente de la academia notarial agradecido por las por el convenio firmado con la pontificia universidad católica así que también agradecimiento a la universidad a través de Jordi Sardá y con Jordi quiero transmitirle también este reconocimiento a este grupo importante de Temis que tiene un prestigio muy bien ganado a nivel académico es un impulso académico joven y nosotros como profesores estamos siempre vinculados a que este prestigio muy bien ganado de jóvenes universitarios y luego ya abogados profesionales mantengan este gran nivel de este grupo estudiantil y de también de edición como es Temis así que muchas gracias a ustedes y rápidamente ingreso al al tema que que me ha encargado que es igual dentro de lo que ha significado este cambio vamos a decir en el en la forma del de la atención de un servicio tan importante como el notarial luego de habernos sorprendido con esta pandemia que todavía hoy preocupa así que no podemos decir aún que es una función post pandemia porque estamos en plena pandemia que que tuvimos con esta con este nuevo escenario esta nueva normalidad estábamos los notarios preparados había la suficiente respuesta en el notariado para hacer frente a una situación como la que estamos en este momento viviendo por un lado por otro lado este este cambio esta evolución en materia tecnológica constituye un reto especial para el notariado es otro planteamiento que tenemos que hacernos y qué significará dentro de lo que tradicionalmente ha ofrecido el notariado frente a esta situación novedosa en algunos aspectos de retos en otros aspectos para ver realmente cómo es que nos van a visualizar quiénes como terceros ajenos en nuestra función opinan opinan de acuerdo a su criterio lo que es la función notarial antes de la pandemia en la pandemia y lo que significará posteriormente a ella la respuesta a los planteamientos que he efectuado si estábamos preparados en primer lugar a asumir una situación como la que trajo la pandemia estoy convencido que sí lo estábamos y tanto es así que rápidamente con diferentes formas que han sido asumidas en los países del notariado de raíz latina cada uno lo hemos asumido y reitero lo hemos asumido en forma rápida y en forma eficiente por lo tanto si no hubiésemos estado preparados para una situación como la actual si tal vez estaríamos en este momento comentando de otra forma este seminario pero en las palabras de Cristina de David de Alfonso de Hernán y creo que para todos ustedes de igual manera con el planteamiento de la universidad en la participación de la doctora Elena Vival nos damos cuenta sin duda que el notariado ofrece una propuesta de seguridad a la vez de auxilio con una tecnología que hoy nos ofrecen todas estas nuevas situaciones en las que el notariado no ha resultado de ninguna manera ajeno lo que sí ocurre es que estando ya con una experiencia tecnológica a estas alturas como toda actividad como toda actividad el notariado definitivamente ha tenido que dar pasos mucho más acelerados en lo que plantea la exigencia de la ciudadanía dentro de un contexto en el que requiere de menores riesgos de menores traslados de no tener que recurrir necesariamente ante una autoridad en este caso la autoridad notarial para poder encontrar la misma atención pero en la medida en que pueda también contar con las seguridades desde su domicilio o desde su lugar de trabajo o donde se encuentre pero evitar estos traslados y tiempos y eso sí es cierto reitero como cualquier otra actividad la notarial también ha tenido que encontrar una ruta a efectos que con la forma tradicional de prestar nuestra función también haya una adecuación a estos nuevos requerimientos pero estos nuevos requerimientos no pueden significar como lo ha dicho muy bien el maestro Hernán de la Fuente citando a también clásicos clásicos eh tratadistas eh pero que no pierden vigencia es el hecho el hecho puntual que las los nuevos requerimientos no pueden significar y esto va más enfocado a nuestro auditorio universitario esto no puede significar que simplemente haya una exposición de menores tiempos y menores costos y que estos menores tiempos y menores costos encuentran solamente seguridad en los adelantos tecnológicos intentando intentando crear un escenario en el que tal vez los notarios pudiesen reducir competencias cuando no eliminarlos y eso es sumamente preocupante sin duda este mensaje es de un notario para los universitarios pero tomen especial nota en lo que se les dice por un académico no notario que podría tener un primer planteamiento en el que se señale que hay cierto contexto en el que sienten obligación de pagar por un servicio que consideran que no se necesita ¿por qué? porque la tecnología ofrece hoy seguridad y ustedes seguramente lo han escuchado y lo han leído igual que nosotros obviamente que nosotros sí hemos respondido a ese planteamiento porque no es que a partir de nosotros los notarios estemos induciendo a que se editen leyes que obligue a la ciudadanía a contratar por algo que no se necesita ya lo decía González Palomino en el sentido que el notariado no es una creación de la ley no es la ley la que obliga no es la ley la que exige que haya notario es la sociedad y el notariado decía González justamente es una creación social y estamos hablando de hace muchas décadas hoy esta necesidad y este requerimiento no es que surja de una obligación que nosotros estamos invocando como notarios es la propia sociedad la que conociendo del requerimiento de menores cortos menores tiempos más tecnología todo lo que significa la regulación a partir de un citral y lo que viene pautado por el Banco Mundial con mucha fuerza sin embargo sin embargo hoy día los estados y la propia sociedad reclama una seguridad adicional y por eso es que es importante la tecnología con un valor añadido que es la presencia imparcial de la función notarial la función notarial hoy es está desarrollada dentro de esta modernidad con el uso de tecnología que Alfonso Cavalé ha mencionado algunos de ellos no son todos pero está presente en el mundo una intervención notarial a ese nivel con plataformas seguras a lo que está abocada la presidencia de la Unión Internacional al uso de una plataforma a nivel mundial que sea segura para efectos justamente de garantizar hechos que se están presentando el no uso de plataformas únicas el no uso de herramientas que ofrezcan canales de comunicación segura están justamente determinando solamente por el hecho de ahorrar tiempo y ahorrar costos y cualquier tecnología lo que ocurrió hace muy poco tiempo en una contratación millonaria que ha sido una de las que ha trascendido pero cuántas de estas hay por lo menos en mi país en Perú todos los días están dando cuenta de los delitos informáticos de la captura de muchas personas que están justamente invadiendo con facilidad plataformas de tecnología en las que es cierto la contratación es muy fluida se decía que hoy día antes de la pandemia habían 10 millones de usuarios de las herramientas audiovisuales hoy día tenemos 300 millones de usuarios de estos audiovisuales ese es el avance exponencial pero hay seguridades eso trasladémoslo al tema de la contratación no podemos arriesgar patrimonios con solamente ver este aspecto desde un solo punto de vista y el notariado no es bajo ningún punto de vista contrario a esta orientación de menores cortos y menores tiempos lo que sí decimos es que estos menores cortos y menores tiempos tienen que venir con la seguridad necesaria y bajo dos planteamientos el individual el del ciudadano común que asiste al notario a cuidar su poco regular o mucho patrimonio y también a nivel corporativo porque también el estado requiere de estas herramientas tecnológicas pero también de una intervención corporativa que le ofrezca seguridad como está y tomo las palabras de Alfonso Caballet lo que es la interoperabilidad necesaria el notariado es un aliado estratégico para el estado por qué y aquí un poco aprovecho de la experiencia que tenemos en lo que es política nacional a nivel mundial que es la lucha contra el blanqueo de capitales contra el terrorismo contra la corrupción qué cosa es lo que requiere el estado el estado requiere de algo que tradicionalmente ofrece el notariado se ha mencionado todo lo que significa la función notarial desde el asesoramiento imparcial desde la redacción del instrumento desde el la obtención de la voluntad de los otorgantes y plasmarlo en un documento hasta la matricidad como lo he dicho destaco dos aspectos que el estado hoy requiere con especial atención el tema de la labor preventiva y el tema de la matricidad que tiene el notario cómo se refleja la labor preventiva es porque el notario asesora pero hoy en esta modernidad en esta nueva normalidad esta labor preventiva que solamente algunos lo ven en el aspecto de identificación y como la labor de identificación la podemos tener solamente con una firma digital eso no es suficiente porque en primer lugar como lo dijo nuestra presidenta todos los ciudadanos tienen acceso a una firma digital no es así esto va a ser paulatino va a ser seguramente de mucho tiempo pero la sola firma digital garantiza la identificación del titular no es así porque hoy la labor de identificación no es solamente saber quién es el titular de la firma digital hoy día el estado requiere que esa identificación sea apreciado desde la valoración en una labor preventiva de quién está detrás de la firma si es que realmente está actuando con libertad si es que realmente tiene conocimiento de sus derechos y obligaciones si es que realmente está actuando con capacidad jurídica y eso no lo garantiza la firma digital aisladamente el valor agregado de la firma digital será la función notarial que le brinde justamente estos elementos de labor preventiva que requiere el estado el estado hoy y los países en general no son evaluados solamente con un marcador muy de moda que es el doing business sino que hoy los estados y los gobiernos y los países también son evaluados a partir del riesgo que significa las actividades desarrolladas dentro del país y esa evaluación de valor riesgo lo evalúa GAFI y en nuestro país es Gafilat entonces no podemos estar de acuerdo con la aprobación de normas nuevamente a mis alumnos que muchos seguramente están siguiéndome en esta en esta conferencia no podemos bajo ningún punto de vista decir que el riesgo no es un costo el riesgo es un costo y un alto costo entonces si estamos encaminados a evitar los costos evitemos los riesgos y como evitamos los riesgos con una labor que tenemos los notarios en esta labor preventiva que exige el estado y esta labor preventiva la hacemos con tecnología en mi país ya se aprobó una norma a partir del estado que es el decreto supremo 020 del año 2017 donde se exige la existencia de un órgano central de prevención que esté bajo la administración del notariado y así lo estamos haciendo así que esta labor de información que es el otro aspecto a partir de solamente un elemento que quiero también destacar en este caso ya no solamente la labor preventiva sino la matricidad si los notarios tenemos los documentos que conservamos en nuestro protocolo estamos en posibilidad de darle información al estado y esta información va encriptada esta información va bajo un anonimato va con tecnología para que justamente la administración reciba del notariado toda esta data que les va a servir para efectos de evaluar si es que existe o no actividad sospechosa en esta contratación entonces pareciera que hay contradicción en muchas autoridades del propio gobierno porque mientras se exigen los notarios un compromiso mayor en lo que es la labor esta preventiva y la labor de matricidad para darle garantía al estado de una debida identificación de quien contrata y de darle información a través de nuestra matricidad sin embargo hay estos mensajes de constituir empresas sin notario dejando de lado una cuestión que aquí ojalá que no sea así pero ya desde este ámbito universitario académico vamos indicando esperemos que de aquí a unos años no se recuerde un 31 de octubre de 2020 que se dijo cuidado con estas sociedades de acciones simplificadas porque va a traer riesgo al país y cuando trae riesgo al país el Perú como Argentina como Uruguay como España como México puede tener una calificación deficiente y por lo tanto nuestra calificación como país nos va a traer problemas sobre todo en los costos que va a significar hay mucho por por hablar de este tema de todas maneras igual con con el respeto de los tiempos que se ofrecen en estas conferencias solamente quiero concluir señalando que no tengamos dentro de nosotros los notarios y esto un poco va dirigido ya a mis colegas mayor reparo a dar el paso que se requiere en el tema tecnológico todos de acuerdo creo que no hay ninguna duda en mantener la vigencia de nuestros principios de formación notarial eso sin duda pero de todas maneras tengamos en cuenta que hay una evolución hay una evolución en lo que va a significar esta labor notarial al lado de la tecnología en estos nuevos retos la videoconferencia entre paréntesis será una alternativa o entre ciencias de interrogación será una alternativa es probable que sí esta inmediación no presencial tendremos que evaluarlo seguramente que tendremos que evaluarlo pero obviamente vayamos con pasos sólidos para efectos de ver estas alternativas por ahora el mensaje es que no no digamos no nunca digamos nunca hay que de todas maneras apreciarlo pero sobre la base de tecnología segura herramientas tecnológicas seguras la videoconferencia sobre plataformas notariales como la estamos teniendo también en el país con firmas digitales notariales como también la estamos desarrollando en el país y con la labor del notario presente en el uso de estas herramientas tecnológicas vamos seguramente en algún momento a llegar a ver esta transformación digital de nuestro protocolo pero creo que vayamos en ese sentido sí con mayor calma pero de todas maneras con un compromiso del notariado de seguir brindando la seguridad con nuestros principios tradicionales en favor del ciudadano dándole las herramientas necesarias que es un compromiso del estado de sus autoridades de brindar a todos la misma seguridad porque hay mucha diferencia entre notarios de la capital notarios de la capital con el de provincias y eso es porque también hay deficiencia en las herramientas que brinda el estado esto es un mensaje también adicional y con esto concluyo creo como comencé diciendo que los notarios estábamos preparados estamos preparados hay nuevos retos por supuesto que los hay pero con la seguridad que con nuestra labor tradicional cambiado a un mundo a una nueva normalidad estamos en las mismas posibilidades de hacerlo sin sin dejar de lado este valor añadido a la tecnología que es la función notarial muchas gracias muchísimas gracias doctor Romero por tan importante precisión y advertencias sobre potenciales riesgos sobre los cuales la academia y legisladores eventualmente tendrán que estar muy atentos bueno llegamos nos aproximamos al final de este evento y para ello queremos darle la palabra al doctor David Figueroa Márquez para que pueda brindarnos sus palabras de clausura reiterar que todos los presentes han sido partícipes de la elaboración del libro del arte dar fe que ahora presentamos en su primera edición digital tercera edición general estimado doctor Figueroa lo escuchamos muchas gracias nuevamente es un honor dar por concluido este extraordinario evento que como decíamos al inicio y lo han venido reiterando es un festejo de una versión electrónica de una obra escrita la primera en coordinación con la pontificia universidad católica de Perú el instituto ribagüero de estudios e investigaciones la academia americana y la comisión de los americanos a la fecha comisión que forma parte de la organización mundial que nos dirige nuestra querida académica maestra de siempre Cristina Nomi es un honor dar por concluir este trabajo con extraordinarios participantes Hernán de la Fuente excelentes reflexiones las siempre aleccionadoras participaciones de nuestro querido amigo Alfonso Caballé las reflexiones de Mario como catedrático hacia todos nuestros compañeros que nos acompañan mayormente universitarios como bien quedó claro que están acercándose a lo que es una función de eficacia milenaria en cuanto a la satisfacción de los intereses más importantes de la ciudadanía y a las que siempre venimos respondiendo el notariado y Elenita el corazón insisto de esta organización que nos empuja mucho y que late y late y late con mucha fuerza para que las cosas caminen de la mejor manera en cuanto a la difusión del conocimiento se refiere muchas gracias Jordi la organización Temis que ha comprometido su organización en la creación de esta versión digital que es un orgullo para todos nosotros es un extraordinario placer haber compartido esta tarde del sábado noche allá Alfonso madrugada tal vez noche en Argentina tarde ya aquí en México Perú igualmente a todos un abrazo muy afectuoso construimos diario con estas actividades vamos caminando diario con estas actividades y marcando el rumbo de los abogados que afortunadamente abrevan a estas reuniones de conocimiento que son las únicas herramientas que los profesionales tenemos para poder servir a nuestras sociedades que son los conocimientos la difusión de los conocimientos el estudio no hay otra manera de construir un futuro mejor sino es conociendo todo lo que se tiene que saber para poder traducirlo en apoyo hacia nuestros conciudadanos gracias nuevamente y pues es un placer contar con todos y que tengan una muy buena tarde todos este día de hoy muchísimas gracias doctor Figueroa y agradecemos muchísimo las brillantes ponencias de todos nuestros expositores el día de hoy bueno este evento internacional ha llegado a su fin desde la editorial jurídica Temis reiteramos nuestro profundo agradecimiento a todos los expositores por su participación así como a todos los asistentes por habernos acompañado finalmente invitamos a quienes deseen quedarse ya que realizaremos un breve sorteo de los libros de algunos libros ya mencionados a cargo de Rosa Sabroso miembro de la editorial jurídica Temis qué tal buenas tardes a todos y todas procederemos a realizar el sorteo y los ganadores son María del Carmen Chucky Ure y Patricio Castillo felicitaciones a ambos estamos seguros de que tendrán una excelente lectura les agradeceremos que se pongan en contacto con nosotros enviando un correo publicatemis arroba gmail punto com pues mediante esa vía es que podremos coordinar la entrega de sus libros asimismo les recordamos que las constancias de participación serán enviadas dentro de los próximos siete días a su correo por último si desean adquirir un ejemplar del arte de dar fe pueden contactarnos al correo publicatemis arroba gmail punto com de nuevo muchísimas gracias por su asistencia y buenas tardes muchas gracias a todos los presentes a la doctora Vivar y a todos nuestros expositores gracias a la editora jurídica temis por esta oportunidad nuevamente muy buenas tardes gracias gracias a todos también gracias gracias por acompañarnos gracias gracias un maravilloso evento lleno de éxitos gracias colegas gracias amigos estar todos aquí en Lenita en tu casa y también de Mario en nuestro querido Perú así que nos vemos creo que teníamos una foto ¿ya la sacamos? ah sí para los ponentes si pudieran esperarnos cinco minutos y ya tomamos una fotito para el recuerdo de este evento virtual para que los demás asistentes también ya puedan retirarse Rodrigo ¿podemos cerrar el live? ahí ha sido ahora tengo la foto para sacar así felicitaciones muy bien organizado yo estaba ingresando como como oyente los escuchaba a todos los veía a todos pero creo que había ingresado por una ruta que no era la adecuada así que discúlpenme pero estaba con todos los nervios y y la angustia de no estar desde el inicio pero bueno pero por lo menos no me perdí no me perdí ni una sola letra ni una sola palabra de cada uno de los que intervieron al comienzo es que a ver esto nos prueba lo que es la tecnología y nos prueba la necesidad de desarrollar habilidades y por eso cuando la en la universidad notarial estamos con el tema de los vulnerables digitales los vulnerables digitales que somos todos hasta cuando hacemos una compra online que no sabemos si apretamos algo y surge la compra o no la compra y se descarga nuestra tarjeta de crédito así que ahí nos dan tenemos sorpresas a veces ¿no? así que es un poco esta migración a lo digital que estamos viviendo que bueno los más jóvenes lees mucho más fácil mirá cuántas caritas jóvenes que tenés ahí en elita en toda tu universidad así que bueno felicidades agradecida y siempre pensás que dentro de 20 años van a ser como nosotros Helenita un poco más un poco más vamos a decir no vamos a decir mucho las edades pero bueno piensen que nosotros muchas gracias a todos Alfonso ¿cuánto hace que estamos nosotros? como 40 ¿no? pero no lo digamos yo ya voy yo estoy en los 38 años de escribana de escribana de notaria de notaria por concurso así que ya 38 bueno pero estaba en el jardín de infantes cuando me dieron un registro seguro yo ya pasé y estoy con los 32 andá está con los 32 así que mira sigo siendo la mayor vos David menos 32 también ¿no? 32 también sigo siendo la mayor así que bueno me salva Hernán pero es muy precoz sí claro Hernán ¿cuántos años tenés de escribano? uno de mis orgullos es estar siempre a su servicio presidente claro obviamente pero mira no dijo la verdad este año cumplo 50 años que me gradué que a casi mi época que ya sos escribano en Uruguay sí ay felicitaciones doctor qué lindo tanto tiempo con una profesión que uno ama debe ser reconfortante para todos ustedes que nos están acompañando muchas gracias y tan joven como Hernán sí claro así que nos fuimos muy precoces en la universidad y nos dieron el registro bueno no yo tuve en Argentina hay que concursar ¿no? porque tenemos un sistema de números cerrados y yo tuve que concursar en el primer concurso gané un registro en las afueras de la ciudad en la zona rural estuve allí cinco años y di dos concursos más y llegué a una plaza en la ciudad urbano donde me mantengo así que ya treinta y ocho años sí de todo treinta y ocho años qué maravilla treinta y ocho años sí treinta y ocho años que acabé la licenciatura claro y ahora después de esos treinta y ocho años como presidente en los tareos mundial más actividad tiene más joven se mantiene no por eso Hernán siempre me dice por eso yo yo siempre digo tienen que trabajar mucho y estudiar mucho ¿no ven que lindo que uno se mantiene cuando trabaja y estudia mucho? así es y no es fácil la labor para que escuchen las chicas y los chicos no es una labor sencilla es una labor bien dicen que los notarios no tienen estrés si no tienen es cuatro eso pero es excelente cuando la gente te dice muchas gracias muchas gracias